Cuba Información La Texaco ingresa en el año de 1964 a la Amazonía Ecuatoriana perfora el primer pozo el 16 de febrero de 1967 cuando perfora este pozo esta empresa hace realmente una fiesta donde invitan autoridades medios de comunicación y una vez que están ahí en la inauguración según el comercio que es un periódico de cobertura nacional del Ecuador dice que el petróleo saltó 160 metros de altura y que todos los que estaban ahí se bañaron en petróleo porque ese día realmente nacía un nuevo rico que era el Ecuador porque encontró petróleo nosotros de vuelta sabemos decir que para beneficio de algunos pocos y para perjuicio y daño de muchos este pozo fue el que dio inicio a toda la extracción petrolera pero antes de empezar a trabajar ese pozo según los archivos derivaron 10 hectáreas de selva porque como ahí no había carreteras no había nada lo hicieron en vía aérea todo lo perforaron en vía aérea hasta el pozo número 5 lo grave de todo esto es que ese petróleo que salió del pozo fue a parar a un estero de aproximadamente unos 100 metros de la plataforma y siguiendo la secuencia de este estero a dos kilómetros estaba una comunidad cofán seguido la comunidad siona la comunidad secoya para más al sur el pueblo huao la comunidad huao para el norte el pueblo tetetes y el pueblo salsaguari estos dos pueblos lamentablemente el mundo tiene que saber que desaparecieron aproximadamente según ahí se escucha se sabe que hasta casi unos 5 años de operación de la Texaco todavía los habían podido localizar podido ver después de eso automáticamente desaparecieron y no es que estén por ahí porque ya toda la zona tanto de Colombia como de Ecuador hasta el Putumayo está toda ya colonizada para recuerdo de ellos lo único que se puede encontrar es el nombre en el campo se llama Campos Tetete y Campos Azaguari y en cada entrada cada pozo petrolero hay un tubo también que dice Tetetes 1 Tetetes 2 Tetetes 3 y lo mismo se puede hacer con el pueblo salsaguari este daño fue tan severo tan duro contra el pueblo los pueblos ancestrales de la zona porque el pueblo Cofán que era un pueblo numeroso según hay un registro más o menos de 4.800 habitantes para que hoy sepan ustedes son 1.200 habitantes del pueblo Cofán ese pueblo realmente o este pueblo realmente ha resistido porque ha sido una población grande porque la empresa lo primero que les afectó fue el agua fue la selva que esa era su farmacia era su puente de vida ¿cómo lo afecta? La Texaco construye esto es una piscina como estas construye casi mil piscinas perfora 356 pozos en estas piscinas es donde ponían el lodo de perforación el agua que utilizan para la perforación que no es poquita agua esa es gran cantidad de agua y estas aguas comienzan van con químicos que utilizan ya para enfriar brocas y no se cuanta cosa el petróleo que está aquí es el petróleo que sacaban con el fin de ver la calidad de petróleo y la cantidad de petróleo que podía botar en ese pozo lo arrojaban y de acuerdo a lo que botaba durante una hora el pozo si les botaba 60 o 70 o 80 barriles lo multiplicaban por 24 horas y tenían el total de cuantos barriles les botaba además todo lo que generaba la industria como es llantas tanques franelas filtros alambres fierros todo arrojaban a estas piscinas lo mismo que generaban de la basura de los baños de la comida y todas esas cosas ponían acá porque jamás construyeron un relleno sanitario en la Amazonía ecuatoriana esto era un total basurero también el mantenimiento de los pozos que hacían también arrojaron a estas piscinas y estas piscinas no tenían ningún recubrimiento estas piscinas eran totalmente el interperie y miden aproximadamente unos 3 metros de profundidad y en la Amazonía ecuatoriana ustedes saben que hay gran cantidad de agua dulce y por ser una zona también baja el nivel criático se encuentra a 2 metros de profundidad usted ya encuentra agua dulce y en la zona no había agua potable y no hay agua potable hasta ahora las comunidades los campos donde vivimos tenemos que utilizar el agua subterránea y ese es el gravísimo problema que hay en la zona porque eso es lo que afecta los hidrocarburos los metales y todo están con el agua por estas piscinas por el problema desde que también Texaco botó más de 1700 kilómetros de carretera que construyó botó petróleo en la carretera cuando venía el agua ese petróleo iba a parar a los ríos a los esteros también estas piscinas tenían un cuello de ganso un tubo que le decimos con codo y ese tubo con codo la función específica de este era no permitir que cuando lluviera demasiado como el petróleo lluviano rebosara fuera del bordo de la piscina sino que por ahí evacuara todo el agua y este cuello de ganso siempre estaba dirigido hacia un estero lo mismo estas piscinas las construían lo más cercano a un estero a un río donde puedan botar todos los desechos tóxicos de estas piscinas más abajo las familias lavando su ropa los niños bañándose los agricultores limpiando rozando y a tomar el agua solo lo que hace es inclinarse ir y tomar el agua porque así es que se vive en la costa o en la sierra después de trabajar el campo se va a tomar agua y se inclina en un estero a tomar el agua entonces acá también pensaron lo que era lo mismo los pueblos ancestrales jamás hirvieron el agua porque no la necesitaban hervir ni tampoco necesitaban agua potable porque tenían agua limpia antes de que llegue la empresa la empresa se cree que se ganó aproximadamente unos 36 mil millones de dólares libres y no dejó pero ni siquiera arreglando esto cuando se fue dejó todo esto yo nací en la zona el 20 de noviembre de 1973 a mí me tocó caminar sobre el petróleo bañarme en los ríos de petróleo de los que ellos ensuciaban esto es un estero esto no es una piscina este es un estero que muchas veces la gente va y cree que está el agua limpiecita cristalina después de que ingresa un palo comienzas a menear el sedimento la arena que está ahí o la basura comienza a florear el petróleo a salir el petróleo así es el agua de la Amazonía ecuatoriana lamentablemente la empresa cuando estaba ya en la zona fuera de los litigios y todo sabía decir ustedes tienen razón verdad que tienen razón pero eso eso nunca constaron en los documentos de las inspecciones judiciales ni el peritaje global eso lo decían fuera de todo y hoy en día la empresa nosotros después de que nos hicimos razón nos están enjuiciando en Estados Unidos diciendo que nosotros lo único que hemos hecho es unificarnos unirnos entre abogados colonos indígenas técnicos con el único propósito de extorsionar a la empresa robarles el dinero a ellos así estamos siendo hoy en día acusados por esta empresa en Estados Unidos los victimarios hoy son las víctimas nosotros las víctimas pasamos a ser sus victimarios nosotros yo en nombre de los 30 mil afectados del pueblo indígena y todo he venido dejando en mi casa una niña porque solo tengo una niña de un año tres meses porque creo que esto es fundamental que ustedes sepan que ustedes conozcan de la verdad de la realidad de lo que hacen las empresas fuera de su país y lo que hicieron en la Amazonía ecuatoriana si hay unos cambios muchos cambios han cambiado pero realmente el daño es bastante severo bastante lamentable en la zona y las familias aún siguen muriendo las personas aún siguen enfermas con malformaciones niños con leucemia dolores de estómago dolores de cabeza bueno continuadas que antes de venirme para acá hace 20 días dejamos enterrando dejé enterrando a un compañero que jugaba fútbol incluso conmigo pero en otro equipo contrario de mi edad de 40 años y allá no es que el cáncer está viendo de qué edad tiene ni que no si eres viejo o eres joven de qué edad no te cae te cae y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y hemos venido hasta acá con busca en busca también de la ayuda de la solidaridad del pueblo europeo porque esto esta lucha que nosotros llevamos allá también tienen que ser compartida con ustedes porque ya les digo lo que afecta allá en la Amazonía ecuatoriana también les afecta acá la Texaco quemó mucho petróleo eso fue la atmósfera y eso es para todos así que no solamente nosotros quizás somos los afectados sino que esto afectó a todo el planeta nosotros seguimos en la lucha estamos en la lucha y seguiremos en la lucha un poco esta experiencia para mí el litigio más importante de la humanidad contra una empresa petrolera por también el daño más grande también causado por la empresa para que lo sepan tenemos ya 20 años 3 meses y algunos días de batalla contra el euro corporation el daño que veíamos en la en el video y lo que nos comentaba Donald es una pequeña parte quizás de esa gran realidad y un daño que a veces es indescriptible es muy difícil describirlo testimonios de pueblos indígenas de como por ejemplo las mujeres de los grupos indígenas eran objeto de violación sexual como se agredía a los niños indígenas también en esos tiempos o sea que el daño no era únicamente contaminarle el agua ni acabar con su forma tradicional de vivir sino que había una agresión física súper fuerte en contra de ellos tanto así que hay una una de las historias más desgarradoras quizás de este proceso es lo que pasó con el pueblo cofán ustedes saben los compañeros indígenas en la Amazonía históricamente se han guiado por sus líderes que generalmente eran los chamanes sí los que más lograban entender la naturaleza en el caso de los cofanes el último chaman que estuvieron llamaba Guillermo Kenamá Guillermo se oponía a que la empresa Texaco ingrese a su territorio y evidentemente la Texaco pues quería ingresar porque desgraciadamente para ellos bajo sus pies había petróleo y para ingresar lo que hace el Texaco es enviar trabajadores con bebidas alcohólicas con licor para emborracharlo intoxicarlo hasta causar la muerte una vez que Guillermo muere ingresan al territorio y lo más grave quizás lo más cruel la humillación mayor es que a su esposa la cogen y se la llevan de prostituta a los campamentos de Texaco por más o menos 20 años una vez que la mujer había envejecido y era un desecho para ellos la devuelven en la comunidad historias como esa hay varias de esa agresión directa física de esa humillación a los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana todo ese daño todo ese daño a la cultura con los pueblos que se extinguieron al ambiente al ecosistema a la economía de la gente es lo que motivó que empezáramos este juicio hace más de 20 años atrás con el solo objetivo de lograr que haya justicia y que Guillermo repare parte del daño por lo menos parte del daño que había causado en la Amazonía ecuatoriana digo parte porque hay un buen tramo ese daño o algunas categorías de daños que es imposible reparar que no se puede reparar nunca en la historia nunca en la vida cuando hablamos de pueblos que se extinguieron no podemos repararlo con ninguna acción que realicemos en todo caso empezamos el juicio en Estados Unidos en el año 93 en Nueva York concretamente Chevron pidió que el caso vaya a las cortes ecuatorianas argumentando que las cortes de Nueva York no eran competentes para este caso que las cortes eran competentes y además que eran cortes muy transparentes donde realmente había justicia y estaba muy cómoda la empresa Chevron nueve años de batalla en Estados Unidos compromisos de Chevron al final el caso pasó a las cortes ecuatorianas porque así pidió Chevron y así logró convencer a los jueces norteamericanos después de nueve años empezamos el caso en Ecuador y sorprendentemente cuando empezamos el inquilicio en Ecuador el primer argumento de Chevron fue decir que las cortes de Ecuador tampoco eran competentes para este caso que no debían ser juzgados en la República de Ecuador lo cual ya demostraba un gran acto de mala fe que por nueve años te piden ser juzgado en Ecuador ganan esa batalla empezamos el juicio en Ecuador y luego te dicen no estas cortes no son competentes demuestra la mala fe y la intención real de Chevron de lograr que el crimen que hemos visto en el video y como cuenta Donald quede en la completa impunidad afortunadamente seguimos con el proceso los jueces se declararon competentes otros nueve años más de batalla judicial en Ecuador obtuvimos el primer fallo judicial el 14 de febrero del año 2011 la primera condena judicial en contra de Chevron en las cortes ecuatorianas en la que se le obligaba a pagar 9.500 millones de dólares y además a pedir disculpas públicas a las víctimas por la agresión que habían sufrido las víctimas durante los prácticamente 20 años en el litigio hasta ese momento se apela y el pasado 12 de noviembre de 2013 la corte suprema de Ecuador o corte nacional llamada allí ratifica la sentencia de la condena en contra de Chevron por lo que podemos decir que finalmente luego de 20 años de litigio de batalla judicial ganamos este litigio le ganamos a Chevron el juicio y hoy está condenada a pagar 9.500 millones de dólares para reparar en lo que es posible el daño que hemos visto en las imágenes ahora pero claro la empresa no se quedó allí ha hecho cosas impresionantes en su defensa primero empieza para medir su responsabilidad empieza un ataque en contra del estado ecuatoriano la que lo que pretende la empresa es deslegitimar al sistema judicial ecuatoriano para decirle al mundo que ese sistema judicial no es competente no es exacto que es un sistema corrupto que es un sistema que no sirve que no es transparente y segundo empieza una campaña también antes de lobby en Estados Unidos para castigar a Ecuador y después también campaña de arbitrajes internacionales tres arbitrajes en contra del país como represalias por este litigio con arbitraje último lo que pretende Chevron es endosar la factura de la sentencia de Ecuador al estado ecuatoriano en otras palabras que sea el país que sean las propias víctimas la que pague la factura de la reparación del daño causado por Chevron en la Amazonía ecuatoriana y lo más grave quizás porque en algo comentaba Donald lo más grave es la agresión directa tanto judicial como física y cibernética o informática en contra de las víctimas hoy para Chevron según su teoría no existe daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana no hay ni siquiera víctimas en la teoría de Chevron lo que hay es una asociación ilícita de campesinos indígenas abogados y expertos que nos hemos reunido para extorsionar a la empresa para robarle plata a la empresa y nos pone un juicio y varias acciones jurídicas pero uno es el más más grande de ese proceso que es bajo el acta rico la ley rico incluso está una persona de aquí de Bilbao que es el doctor Carlos Martín Bernstein quien ha hecho una investigación muy profunda y en una publicación del libro Las palabras de la selva con el doctor de Boa que en ese libro se describe bastante bien bastante bien porque es producto de una investigación muy profunda muy seria el crimen cometido por Chevron en la Amazonía ecuatoriana y el impacto psicosocial a la población y a las víctimas tanto indígenas como campesinas pues hasta el doctor Bernstein le acusa también ser parte de este complot de esta situación ilícita para extorsionar a la empresa insisto la teoría es demostrar entre comillas que no hay daño que lo que hay es una asociación ilícita de campesinos indígenas para sacarle plata para robarle la plata a la empresa hay un lado lo que yo llamo un real terrorismo judicial porque para eso que hace ha contratado hasta ahora más de dos mil abogados dos mil abogados para que defiendan la gran farsa de la empresa para que defiendan su crimen en nuestro equipo en Ecuador somos cinco abogados somos cinco abogados y otros y diez o quince quizás en los otros países tenemos dos en cada país para poder ejecutar la sentencia afuera pero fíjese que usted en total quizás veinte para dos mil que tenemos al frente la ventaja nuestra es que tenemos la razón o sea tenemos la verdad siempre decimos no tenemos por qué esforzarnos nada más es saber contar la verdad y eso conjugarlo con las normas jurídicas de gente en el país y en el mundo con instrumentos internacionales ese es nuestra gran ventaja el gran problema de Chevro que tiene que pensar la una de mil veces cómo esa mentira la convierte en una realidad evidentemente para eso usan toda una artimaña enorme con distintos medios de comunicación campañas de novis con presiones económicas con presiones políticas con su ejército de abogados una cuestión impresionante pero pese a todo el esfuerzo y al gasto millonario de Chevro que hasta ahora asciende en gasto en este litigio según nuestras cuentas de más de mil trescientos millones de dólares que ha gastado Chevro en defenderse de este juicio mil trescientos no tienen ustedes cualquier sensato podríamos preguntarnos por qué en Bejor no pagan y reparamos la Amazonía antes de seguir litigando de una forma innecesaria quizás pero ahí está el problema el problema es primero sostener la actitud racista ya decíamos antes este daño que se ha causado básicamente por dos cosas por ahorro económico y por racismo por cada barril de agua de formación que no reinyectaban al subsuelo se ganaban tres dólares adicionales y por actitud racista lo comentaba hoy día en el parlamento del país vasco y decía que es increíble la actitud racista de la empresa tanto así que dentro del juicio dentro del juicio siguen sosteniendo que la Amazonía en su conjunto es un área de la industria del petróleo dicen ellos que en la Amazonía no debe habitar ni un ser humano es la teoría de la empresa ¿qué quieren decir con eso? que evidentemente la Amazonía como es un área de la industria petrolera deben dejárseles que hagan lo que les dé la gana disculpen la expresión lo que les dé la gana en todo el territorio que destruyan el ambiente la vida y los pueblos indígenas para ellos no son seres humanos que eso me están diciendo están desconociendo que estos compañeros estos hermanos indígenas habitaban allí mucho antes que entre el Texaco pero hoy para ellos estos pueblos no existen en todo caso digo hemos avanzado hemos ganado este litigio pese al esfuerzo de Chevron tenemos grandes victorias judiciales el problema aparte de los ataques de Chevron otro gran problema que tenemos es ejecutar la sentencia ¿por qué es problemático ejecutar la sentencia? porque haciendo uso de su tradición de ser la empresa más opaca del mundo durante los 20 años de juicio Chevron vendió todos los activos que tenía en Ecuador hoy tenemos un fallo judicial pero la empresa no tiene activos en Ecuador no tenemos facultad jurídica de ejecutar la sentencia en el país porque no hay activos también nos comentábamos decíamos el único activo que encontramos en los bancos ecuatorianos de propiedad de Chevron es una cuenta bancaria con 352 dólares no tienen más ante esa inexistencia de recursos de activos de bienes en el país estamos obligados a recurrir a cortes extranjeras donde existen activos de Chevron para homologar la sentencia y luego ejecutarla es ese gran reto actualmente y en ese campo hemos empezado ya con tres acciones jurídicas una en República de Canadá otra en Brasil la otra en Argentina en esos países porque ahí existen activos de Chevron y además en el caso de los países sudamericanos existe una convención interamericana del año 79 que permite ejecutar sentencias extranjeras y en el caso de Canadá aprovechando la bondad del principio de reciprocidad que se puede aplicar en cualquier parte del mundo evidentemente para ejecutar la sentencia emitida en cortes ecuatorianas en otras jurisdicciones creo yo que tenemos toda toda la certeza la seguridad que vamos a ejecutar la sentencia evidentemente con grandes obstáculos porque el oponente lo único que hace es obstruir la justicia Canadá por ejemplo el pasado 17 de diciembre la corte de Ontario Canadá una corte muy prestigiosa emitió una resolución un fallo realmente importante en contra de Chevron y a favor nuestro o sea ganamos esa instancia judicial allí ahora Chevron apela a la corte suprema canadiense esperamos que resulta pero lo que vemos nada más que la empresa está dispuesta y como dice su gerente está dispuesta a luchar dicen ellos dicen ellos a luchar hasta que el infierno se congele y después que se congele con patines luchar sobre el hielo esa es la orden que da el gerente de la empresa a todos sus ejércitos de abogados y de personas que trabajan en este litigio que nos da a entender todo eso que pese a que tenemos la razón que hemos ganado judicialmente aún el caso no está concluido el gran reto es el gran sueño de la Amazonía es limpiar el desastre ambiental causado por esta empresa en la Amazonía pero para cumplir ese sueño hay que ejecutar la sanciencia hay que cobrar y ahí tenemos como dije antes el gran obstáculo porque el oponente lo que hace es ocultarse bajo distintas formas una de ellas bajo empresas subsidiarias por ejemplo para evadir sus responsabilidades y otra la campaña que realiza en contra nuestra para desprestigiar a las propias víctimas y además la persecución judicial económica e incluso hasta física con amenazas amenazamientos al equipo nuestro es impresionante y por eso estamos acá porque creemos que este caso desde mi punto de vista es el caso más importante en la historia de la humanidad en la lucha social por el ambiente por la vida por la justicia de derechos humanos por los pueblos indígenas en la actualidad es un caso que creo yo que si logramos concluirlo de buena forma estaríamos sembrados un importante precedente en el mundo y que abriría las puertas para ojalá juzgar o procesar por lo menos otros actos irresponsables como este que se han cometido en distintas partes del mundo básicamente en países sudamericanos africanos y algunos asiáticos quizás y en todas partes del mundo que un día recordábamos lo que pasó con el buque Prestige aquí por ejemplo que es un caso quizás un poco pequeño que fue de magnitud importante pero el modelo de lo que pasó en ese caso es exactamente el modelo de cómo actúan las empresas noten ustedes el buque era construido creo que en Japón las banderas de Alabama el seguro de Estados Unidos el hidrocarburos de empresas que venían del norte de Europa si no me equivoco la tripulación era de varios países pero más que todo filipinos hay todo el proceso el Estado Español digo el Estado Español le corresponde asumir la remediación la limpieza más que era posible y con la propia gente que puso su propio esfuerzo pero hoy dicen que el único responsable de ese desastre fue el capitán del barco que no hay más responsable que el capitán del barco tiene que responder imagínense ustedes que hacen las empresas para ocultarse para evadir su responsabilidad y para que los crímenes tan fuertes como ese también queden impugnos eso que pasó aquí imagínense que pasa con las propias víctimas de acá en la Amazonía Coturiana han sido 20 años de historia de lucha de trabajo pero afortunadamente hemos contado con el apoyo y la solidaridad de muchísima gente en el mundo entero que hemos ido paso a paso y sobre todo con la unidad de 30 mil campesinos indígenas que han hecho todo lo posible han dejado de lado cualquier tipo de interés particular para poner por encima de todo interés común el interés colectivo y luchar codo a codo en esta batalla buscando justicia y estamos aquí también aparte de contarles y que ustedes sepan este papel es su solidaridad su apoyo creemos que hay mucho que hacer yo creo que hemos avanzado en un 70 80 quizás 90% en este litigio nos falta muy poco pero ese poco que falta es lo más difícil y lo más complejo y lo más peligroso porque es en esa última parte donde evidentemente la empresa de su desesperación es capaz de hacer cualquier cosa para evadir su responsabilidad y para lograr que su crimen quede impune si para nosotros queremos sentar un procedente pues Chevron quiere hacer exactamente igual nada más que a la inversa la teoría de Chevron no es únicamente evitar pagar la condena judicial la teoría de Chevron es aparte además de eso es quizás privar de la libertad humillar o acabar con la vida quizás de las personas que están en este proceso para también poner en el mundo también y decir vean esto le puede ocurrir a cualquier persona que se atreve a enfrentar empresas grandes como Chevron por ejemplo es por eso que este caso es importante y es por eso que les pedimos a todos también este apoyo a solidaridad con muchas cosas que podamos hacer digo yo aquí me gusta profesor decíamos investigaciones científicas por ejemplo la investigación que hizo Carlos Berestaña pero es importante ayuda muchísimo porque al final lo que hacemos es usar esas herramientas que tienen credibilidad y decir al mundo tiene un problema real no es el indígena que aunque dice la verdad pero a veces le creemos poco no que hay una investigación científica un estudio muy profundo que le da soporte a todos los testimonios que la gente está contando entonces apoyo a esa naturaleza igualmente ahorita en los planes de reparación en la difusión en la denuncia pública creo que todas esas cosas contribuyen muchísimo y ojalá también el apoyo también con el fin de que reguemos la campaña y ojalá nadie compre un producto de Chevron de aquí en adelante ni de Chevron ni de sus subsidiarias impulsemos también a los gobiernos nuestros a no hacer negocios con empresas irresponsables como estas yo he dicho cuando un gobierno de cualquier país tiene una tendencia política distinta a la de la mayoría o como se quiera llamar ese gobierno es a veces satanizado y se le acusa ¿cómo es que usted negocia con un gobierno a veces dicen de Libia de Irán y le ponen como como lo peor? no digo que esté malo esté bien eso pero el mundo condena ese tipo de actos de negocios con estos gobiernos para mí Chevron es peor que eso Chevron es peor que eso no respeta la soberanía de un país no respeta el derecho internacional hay una violación de derechos humanos hay un genocidio muy grave hay una contaminación ambiental fenomenal ahí está acabando con la vida de mucha gente y sigue muy tranquila haciendo negocios por el mundo ¿qué hacemos y qué decimos frente a eso? entonces nuestro reto es ese ahora informarle a la sociedad a la comunidad internacional y ojalá sigamos construyendo un proceso una red de solidaridad entre todos y de todas